estamos hablando de que era un entorno complicado el bronce en esa época era la izquierda o la derecha o directo hablemos de la situación de la alfombra cómo se dio eso pues es que es normal cuando tú vas a los premios tú te encuentras a todos tus colegas entonces fue breaking news se fue viral se salió en todos los programas de televisión periódicos hasta en la república dominicana lo vi hoy yo no entiendo qué bien te ve hola qué tal mis amigos es que bien te ve bien bienvenidos una entrega más yo muy contento vamos creciendo a paso agigantado así que sigan suscribiéndose presión en la campanita o activen la para que lleguen las alertas de cuando yo publico un vídeo nuevo y también compartan los vídeos es muy importante ok así que ya saben vienen muchas sorpresas con invitados muy especiales como la chica que tengo hoy le digo chica porque hay mucha confianza entre ella y yo creo que de las personas que trabajo con la que trabajo en televisión es una con la que tengo más química lo han visto en los reportajes que hemos hecho a dúo somos los pimpinelas de la televisión una gran amiga todos los días nos informa con el pronóstico del tiempo en primer impacto y también con segmentos muy interesantes es una una excelente mujer una excelente mamá y sobre todo una gran profesional con ustedes con nosotros Jackie G y Tony D te gustó la presentación Jackie o esperabas más no yo sé que esa presentación me va a costar un almuerzo una cena gratis posiblemente que la gente sepa que siempre que salimos a cenar tony nunca tiene la tarjeta de crédito el viejo ella se me tira la antes porque ya sabe que que bueno la gente sabe que eso no es verdad o sea Jackie nunca anda con cash Jackie no nunca anda con la tarjeta siempre que salimos con alguna cobertura y vamos a una cafetería para mencionar nombre de una famosa ella me dice ahí se me quedó la cartera pero ya con el servicio ya con el sándwich o el café en la mano no te lo juro que siempre me pasa es tanto lo que yo le pago a ella que yo al final de año la pongo la reporte en los impuestos en los taxes aquí en eeuu tú ella soy parte de del income de tu casa haciendo ya que en serio tú sabes que te aprecio muchísimo y somos vecinos de escritorio y nada quería tenerte en este mi canal de youtube me costó convencerla no fue fácil pero sacó tiempo de su agitada agenda por estar con nosotros acá oye este no si estaba loca de también compartir contigo tú sabes que que siempre bueno no quiero decir que soy tu fan pero si desde que yo viví en el bronx siempre yo te veía en la televisión y decía wow algún día voy a trabajar con tony de andrades mira y se me dio para que tú sepas bueno si tú dices eso tú eres un experimento entonces porque si hablamos de edad pero vamos a cambiar de tema que hablamos de edad tú sabes que yo estoy este yo creo que yo soy ahora la presidenta del fan club de mujeres donde la edad solamente son dos números la edad es como tú te sientas por dentro lo que tú proyectes este y no lo niego tengo 51 años este aquí y aquí celebramos tus 50 hace 5 años atrás en el versaje con en vivo con primer impacto hay vídeos o sea eso no me cuadra en esos números no te lo juro yo la edad no la negaría aparte yo tengo un hijo de 34 una niña de 33 pero que celebramos entonces de 5 años atrás no fueron los 50 no nací en 1972 y 51 es un buen número bueno tranquila desde el caso es que te ve muy bien para tus 60 ella ella me hace bullying a mí también y peor es que esto que no ya vamos a dejar relajo pero está bien porque entre abuelos y abuelos nos entendemos y por eso tú dices que yo soy una de las más química que tiene pero una de las más que tiene paciencia este me siento al lado tuyo todas las tardes tengo que escucharte en la televisión fuera de la televisión ahora como si fuera poco aquí al podcast al estudio mira parece que estamos en el mismo estudio tenemos hasta el mismo color que tú me copias todo ya aquí tú entras a mi instagram y te viste de acuerdo como yo estoy vestido o sea con los colores él es mi ídolo en el estudio me copias felicidades porque eres abuela no me siento muy orgulloso por 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 tu niestecita bellísima y qué se siente ser abuela que se siente ser abuela no me estás preguntando en serio porque tú eres abuelo verdad que se siente tú sabes que cuando te ibas a ser abuelo yo te dije a ti prepárate porque mira que los hijos uno los quiere y los hijos los más grandes del mundo pero cuando no ves a criatura que viene de tu hijo de tu hija es algo grande yo siempre digo ya yo ya alcancé todo el éxito del mundo ya yo tengo varios sobrinitos y uno de ellos como de 14 años te ve en la televisión y me decía tío tony yo quisiera tener una abuelita como ya aquí son muchos que lo dicen ya aquí porque mira no la realidad es que se supone que habré que yo esté criando mis hijos este por lo menos en nueva york tú si ves abuelas mucho más joven yo hice a mi mamá abuela los 35 años guayor si ves abuela mucho más joven que yo pero por lo normal no lo que estamos acostumbrados a ver es que a esta edad pues todavía no está terminando de criar y yo afortunadamente terminé de criar y ahora pues estoy aportando a mi nieta y a este oye me como puedo comenzar esta entrevista en serio ya haciendo preguntas interesantes también tengo una gata parecida a la de yaqui yo la tuve primero que ya que ya veo la foto de mi gata en instagram y rápido busco una gata parecida a la mía pero dónde está tu gata ahora mismo esto es un estudio tengo dos puertas que me dividen no puede entrar aquí déjame hacerte preguntas interesantes y explicarle a tu público quién es kiri kiri tiene ya dos años va a cumplir y kiri yo lo rescate de la mira qué lindo kiri yo lo rescate de la calle saliendo del canal este tenía tres meses y lo iban a atropellar yo nunca fui amante de los gatos yo no tenía que ver nada con los gatos pero me bajé con un desespero a salvarlo a salvarlo y a buscar esa historia que recuerdo tú la contaste esa historia de la gata y lo iba se le iba a dar una familia como que le gusten gatos pero cada que yo decía no es que lo voy a regalar me daba un sentimiento y me lo ha convertido en el consentimiento de la familia oye te escuchado ha escuchado el merengue que dice me gusta ese gatito yo te lo voy a comprar me gusta ese gatito yo te lo voy a comprar wow ese es un merengue es un clásico es el cario que un día de esto en casa ya aquí vamos en serio ya cómo te mantienes cuál es tu rutina de ejercicios sé que eres una mujer que no tomas no te trasnocha llega tempranito a tu casa eso es parte de tus modos vivendus vivendis mi rutina ya y la forma de que yo como y como yo me cuido te lo juro que yo no lo hago pensando me tengo que acostar temprano tengo que comer ciertos alimentos yo creo que ya cuando empecé a aprenderlo ya se convirtió en parte de mí este pero sí por ejemplo ayer me trajeron de desayuno un mangú yo lo que quiero me lo como trato de no como comidas fritas pero no es porque hay que no puedo comerlo porque me hace daño no que no me llama tanto la atención a me acuesto temprano porque me levanto a las cinco de la mañana para que el día me rinda este como tú dijiste me conoce perfectamente no soy estar en paris no soy de trasnocharme así y una buena genética un buen cuidado de la piel pues eso ayuda mucho y sobre todo la genética pero tú tuviste tu época de que si salía a discotecas y jangueaba así si imagino nos íbamos de despierta américa te lo juro todo el equipo pero parece entonces tú sabes que tú podías salir de tus fiestas irte directo al trabajo a ese punto llegamos este yo creo que será parte de la edad que teníamos parte de la juventud es que es lo que tiene que vivir un ser humano no parece entonces estábamos todos como los treinta y pico cuarenta y algo no podía ir porque yo era menor en esa época y entonces no me dejaban mis padres salir no y si lo haces ahora créeme que te va a costar dos o tres semanas en recuperarte ya no es lo mismo ni se escribe igual pero yo creo que gracias a dios tuve sí tuve esa etapa de salir y fiesta yo creo que el ser humano lo necesita claro claro oye me tú naciste en puerto rico te criaste en nueva york en el bronx cuéntame qué llevó a tu familia a emigrar a los eeuu a nueva york nací en puerto rico me crió en carolina súper chiquita cuando niña mi mamá nos vamos a nueva york pero tú que conoces bien en nuestra nacionalidad tú sabes que puertorriqueño está dos años en nueva york un año en puerto rico vuelve volvemos y pero ya así mi niñez fue en nueva york mi adolescencia este no era fácil estar ahí porque tú sabes que extrañas tus raíces puerto rico la gente me costó mucho mucho este acostumbrarme y más cuando yo llegó a primer grado que yo llegué hablando solamente español en una escuela donde era en jamaica queens y era la única latina y era la única blanca y era difícil porque yo para decir voy al baño o tomar agua yo lo hacía todo con señas en water este sufrí de bullying porque era la única blanca en la clase mira nunca había hablado de ese este fueron los primeros años muy muy difícil hasta que ya nueva york se convirtió parte de mí ya entendí lo que era vivir ahí y ya está hace ya está hace poco voy vengo este pero sí ni todas mis crianzas en the boogie down bronx tú sabes aquí que a pesar de que te conozco mucho y tenemos mucha confianza y bromeamos no hacemos bullying y todo todo es muy 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 discreta o sea tú no dices todo lo tuyo y hay parte de ti que yo no no he conocido que no lo has conversado por ejemplo quién era tu papá cómo vivían en nueva york sé que tu mamá la pasó difícil también lo he leído no de que tu mamá también fue abusada fue víctima de abuso doméstico que nos puedes contar de eso pues sí sí mi mamá pasó por situaciones mi mamá pasó por situaciones y como lo están mencionando y es una mujer a la que yo admiro hoy día tanto porque fue una mujer que se llenó de valor por sus hijos para pues romper cualquier dificultad que ya estaba viviendo en ese momento y a raíz de que yo como hija lo viví con ella este me enseñó que me enseñó que sí que la mujer tiene que ser fuerte que la mujer tiene que pensar en su amor propio en sus hijos y yo hoy día estoy trabajando con mujeres de bajos recursos en el sur del bronx también he trabajado con mujeres que han sido este de una forma u otra han vivido violencia doméstica este trabajar con ellas porque estos temas no se hablan hay muchísimas mujeres que lo aguantan pues por pena por el que dirán por sus hijos y es bonito siempre que ella escucha un testimonio de que sí de que se sale adelante de que no lo debe eso avergonzar de que la la situación por la que ellas han pasado o están pasando este se puede salir y que en un mañana ese mismo testimonio tuyo es el que va a ayudar a otras mujeres a salir de esa situación qué papel jugó tu padre en tu vida mi papá mi papá es un papel muy importante porque hoy día como hija de este me lo dice mi mamá mi papá murió hace muchos años cuando yo tenía 12 años y y no fueron muchas veces las que yo pude compartir con él este ellos se divorciaron pero jugó algo muy muy fuerte en mi vida hasta ahora este no había mucho tiempo y no fueron tantas las veces pero el poco tiempo y las veces que estuvimos juntos había mucha calidad era un hombre que me demostraba que yo era lo más importante para él su única hija un excelente bailarín por eso yo soy tan buena bailarina a mi papá era un hombre muy fuerte yo no recuerdo muchas cosas de él pero mi mamá sí me dice que tú eres como tu papá tú no paras de trabajar así era él y hacía 20 cosas al mismo tiempo este mi forma de pensar se asimila mucho a la de él toda mi familia por parte padre todos son así con ese bello color que tú tienes y pues yo soy así la única de piel clara y yo creo que eso es parte de mi buena genética también así que he aprendido he aprendido mucho también de esa cultura yo creo que mi papá tengo la mitad de lo que yo soy pero es un amor muy fuerte una mujer que ha pasado mucho en la vida y esa esas situaciones te han convertido en lo que eres hoy día no una orgullosa mamá una mujer con un trabajo que muchos quisieran tener una mujer independiente si miras hacia atrás ya que ese camino recorrido que ha sido lo más difícil que ha vivido si miro hacia atrás cuando miro hacia atrás digo yo soy admiro y soy fan de esa mujer cuando miro hacia atrás de esa niña de esa adolescente yo como lo hizo sinceramente de su fortaleza y siempre ya y actualmente regreso no hay a esos momentos a esos pensamientos como actuaba como así en ciertas situaciones y tengo mucho respeto y mucha admiración a como yo era este cuando miro hacia atrás yo gracias a todo lo que te pasó gracias a todo lo que aprendiste a tu experiencia es lo que me mantiene aquí hoy día y lo que yo soy estamos hablando de que era un entorno complicado el bronce en esa época hay mucha gente talentosa que ha salido del bronce y la lista es larguísima no se me pongo a mencionar pero era un ambiente en el que había más posibilidad de perderse que de perder que de ganar te lo digo porque mis padres cuando emigramos de república dominicana tenemos dos opciones nueva york el bronce o puerto rico y mis padres decidieron puerto rico porque había un mejor ambiente no eran momentos complicados en esa área no si especialmente el sur del bronce y de donde yo vengo es un barrio que tiene mucha gente buena este lo menos que habían eran cosas materiales no estábamos escasos de todo eso pero una calidad humana de gente linda pero al mismo tiempo habían otras cosas muy malas tú veías este desde peleas tú veías arrestos este pues no pase por este bloque para llegar a tu casa da la vuelta porque es que acaba de 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 ocurrir un asesinato era la izquierda o la derecha o directo entonces ahí yo gracias a dios como nací en puerto rico yo mi niñez fue un muy buena base yo vengo de unos padres cristianos este de muy buena base entonces eso me permitió que cuando yo llegué al bronce yo sabía que yo estaba ahí temporalmente yo ya mis principios y mi base la tenía clara pero no era fácil no era fácil porque tal vez tú por ser de esa forma le caías mal a otras personas tenías que pasar por esa cuadra y escuchaba y te decían cien mil cosas tanto hombres como mujeres y ahí es donde tú tienes que decir bueno qué contexto cómo actuó para que entonces no vean que tú eres vaya a malinterpretar que eres más que ellos o vaya a malinterpretar que es complicado es complicado oye ya aquí una vez que fuimos a ese barrio a hacer un reportaje que te acompañé hay una escena que a mí no se me olvida y es la escena que estamos grabando que tú estás frente de la cámara y está pasando el tren y tú te fuiste en ese momento en un viaje qué te pasaba por la mente cuando te veía ese tren pasar tanto sacrificio me pasaba por el tren y creo que te lo mencioné ay mira cuando salía de mi casa en el proyecto muy fuerte salí a las tres de la mañana a montarme en el tren era la única y muchas ocasiones en el vagón y a las tres de la mañana porque hacía el reporte del tránsito y había que entrar a trabajar a las cinco de la mañana y vivía muy lejos el tren donde cuando llevaba a mis hijos a citas médicas todo el que es de nueva york o de chicago que escuche esto sabe a lo que me refiero tienes que el coche tienes el otro muchachito en la mano son muchísimas escaleras te montas en el tren a veces no hay asientos la temperatura bajo cero me viene ese momento mucho sacrificio me viene ese momento entonces el segmento del tránsito en cual estación el segmento del tránsito la primera que me dio la oportunidad allá también en un york fue este miren más y miren más y carolina cadillo también me apoyó mucho el reporte del tránsito el 1140 después lo hice para amor este son emisoras de svs allá emisoras muy importantes y empecé así a reemplazar a la chica que lo hacía permanentemente yo dormía toni te lo juro con el celular aquí al lado de mi cama porque esa llamada entraba en cualquier momento o sea la llamada te entraba como eso de las siete y media de la noche mira tú puedes reemplazar a la funana de tal y yo todos los días se lo juro con la ilusión de que ese teléfono sonara y cuando ese teléfono sonara yo brincaba no había un no ni un ah déjame no era así y después que decías el sí llamaba mi mamá me puede llevar los niños a la escuela porque a esa hora no voy a estar pero esa oportunidad no se podía dejar pasar recuerda suscríbete presiona la campanita y comparte los vídeos ahora continúa disfrutando de esta interesante entrevista y yo lo vivía no no tiene idea como agradecimiento frío esas cuadras ahora de la mañana oscura pero tú que me conoces bien sabes que yo nunca me sentía que andaba sola porque sabía que Dios iba conmigo y y vamos a cumplir con lo que tenemos sin esperar nada a cambio era hacer algo que yo quería luego llegas a miami comenzar a trabajar en la estación local de telemundo yo recuerdo que una vez en una cobertura coincidimos y ahí conversamos un rato luego pasa el tiempo y llegas a univisión no ella lo demás es historia ya en primer impacto eres uno de los segmentos más importantes del programa eh ha participado también como copresentadora en en gord y flaca tuviste tu programa los domingos de Pertamérica en domingos eh o sea han venido muchas cosas buenas Jackie muchísimas sí gracias a Dios han venido muchas cosas buenas pasaron muy rápido en un momento de mi vida yo todo lo había soñado ah cuando yo estoy en el Bronx que recibo una oferta para venir a Miami yo tenía la opción yo decía yo tengo que sacar mis hijos de este barrio definitivamente no los quiero criar aquí porque entonces esa sería su base era muy peligroso ah y yo decía yo tengo que conseguir un trabajo rápido entonces yo dije sabes que a mí me gusta siempre estar con la comunidad ya yo estaba acostumbrada a la acción y desde yo voy a ser policía voy a ser policía este ya me estaba empezando a preparar porque tenía los sueños de ser actriz de trabajar en la televisión pero la realidad era que sucedía tan lejos y yo necesitaba no una carrera pero bueno parece que Dios no me quiso con el uniforme de YNC Police Department y y me dan la oportunidad para para llegar a Miami algo que tampoco tenía expectativas no sabía que iba a pasar tan de la forma que pasó tan rápido tan perfecto ahí es cuando yo digo los planes de Dios son mejor que cualquiera de nosotros llegas a Miami y te conviertes en la presentadora del tiempo de la estación local luego en Despierta América y en Despierta América conoces a Don Omar ¿Cómo se dio eso? ¿Él era invitado? ¿Quién le dijo a quién que me gustas? ¿Cómo se dio ese encuentro? Este yo trabajo te acuerdas estaba haciendo en noticiero en noticias veintitrés este surge la oportunidad de que no había nadie en Despierta América para hacer el web de yo soy la perfecta y pues me pusieron a entrevistarlo en ese momento y yo nunca había hecho bueno a mí no había hecho las entrevistas en lo mío era hacer weather solamente entonces yo pienso que había una conspiración no de del universo de lo de la producción que estaba ahí y ahí se dio la entrevista súper cool yo hablo de todas estas cosas porque yo sé que que la gente siempre le interesa y todo y ya hoy día yo cuento con cierta madurez y yo creo que que las cosas que pasan en la vida de uno porque porque callarlas es linda hablarlas este puertorriqueños apoyándonos en nuestra carrera de carolina también carolina también o sea nunca se vieron de de chamaquitos allá en carolina nunca se vieron de niños por ahí en las calles tony por cuestión de edad no era posible pero sí los mismos barrios o sea yo me creí en en vía san antón y carolina cuando yo llegué en high school a ir a dos escuelas de de villa san antón yo sé lo que es vivir en carolina puerto rico hay mucha similitud no con con todos mis colegas puertorriqueños y luego pues vino la boda que yo fui a la boda con mi esposa y me la pasamos de maravilla pues fueron días muy lindos ahí en puerto rico que llegaste en un mini cooper no no yo yo me he rentado un carro grande entonces él me dice un poquito tacaña bueno me cuida la plata él me dice porque ese carro tan grande cuánto va a costar y yo tanto no 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 agarró un yaris y llegó yo en mi yaris a la boda de jackie me agarró la coma y me acabó el otro día pero eso o sea hizo abrió el show conmigo la coma y en un área tu boda para los que no conocen la coma y como en todos los países en puerto rico era un personaje una muñeca que se enteraba de todos los chismes súper famosa hablaba lo que es y lo que no era y era el país se paralizaba para verla ella y entonces ese día ya se fue detrás de toni de andrade y le dijo tacaño el cuarto no está tan lejos de la realidad bueno la compañía era chismosa pero también ella defendió muchos casos de que necesitaban justicia en puerto rico hay que sacarle también ese ese mérito a como santa rosa y aquí cuántos años dieron ustedes casados a tres qué tal fue la experiencia a mira toda experiencia en un matrimonio por mí todo de experiencia el que te diga a ti que se divorció no tuvo una experiencia bonita es muy extraño no en los matrimonios no hay altas y bajas como como hay en todo como cualquier ser humano hay altas y bajas este hay matrimonios que sí pueden superar esas altas y bajas y hay otros que no así que mira mi pasado yo creo que eso queda guardado como algo muy bonito de mi pasado este recuerdos muy bonitos experiencias que me han traído hasta aquí que yo he aprendido muchísimo así que yo estoy tan agradecida y tú lo sabes perfectamente con cada cada paso que yo digo bueno hablemos tú estás nerviosa aquí estamos no estamos viendo la vaina y que me ven haciendo así mira el gato yo estoy aquí contigo porque él te voy a decir una cosa los animales son se dan cuenta como cuando tú tienes un niño chiquito pero en el teléfono o viene la muchacha traerme ropa o algo y él se luce él está ahí y está siendo moléndome yo nunca he sentido tanto pelo así oye ya aquí hablemos de lo que pasó en noche de estrellas la antesala de premio lo nuestro hubo un encuentro que fue viral no tuyo con don omar se ha especulado mucho algunos pudieran decir como que estuvo planificado esto fue espontáneo cuéntame tu versión este es tu momento para tú que de hecho es la primera vez que vas a hablar de esta situación luego de ocurrida de que como ocurrió eso pues eso ocurrió normal como cuando cualquier persona va en una alfombra ahí se me fue la luz estoy oscura está bien te ves rosada ahora bueno ya aquí tuvo un pequeño percance con la iluminación se le agotó la batería como siempre si no estoy a su lado para pasarle mi cargador portátil ella pues tiene que recurrir a tomar el celular la mano como lo tiene ahora está bien iluminada ya aquí y aquí improvisando un poquito bueno regresemos a la pregunta en la que nos quedamos hablemos de la situación de la alfombra cómo se dio eso pues es que es normal cuando tú vas a los premios tú te encuentras a todos tus colegas y saludas a todo el mundo que está en una alfombra pero tú eso se fue breaking news se fue viral se salió en todos los programas de televisión periódicos hasta en la república dominicana lo vi hoy porque tú crees que llamó tanto porque fue tanta la 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 expectativa y esa ese moro podemos decir de algunos medios de que ustedes se saludaran o sea hace cuánto tiempo no se veían frente a frente lo que pasa que yo creo que tony yo creo que la gente nos tiene o sea obviamente lo hemos visto no este con el amor que la gente y el cariño que le tienen a william por ser un artista con una gran trayectoria de hace tiempo a mí la gente me tiene mucho amor los años que me que yo llevo en primer impacto entonces han sido cómplices han sido este espectadores de un pasado que pues yo me imagino que para ellos tiene un motivo el por qué hacerlos así que a mí lo personal la verdad que que no me molestó porque qué pasó lo normal lo que tiene que pasar en una alfombra y eso te demuestra en el lugar que estamos cada uno de nosotros quién grabó esa imagen ya aquí imagínate había tanta gente y yo estoy de espaldas había muchísima gente grabando no sé no sé fue muy efusivo el saludo de él te dice señora Jackie te dice no señora guerrido bueno que eso es lo que soy y se da un se da un hi-fi un hi-fi tú saludas a la esposa de él también y eso eso pasó en cuestión de segundo y pero te digo que fue el highlight de la de noche de estrellas luego viene su presentación en en la gran premiación que te pareció ese musical de de don omar yo te vi tú bailaste yo bailé con ilegales y olga tañón ah pues fuiste una de las únicas pero no soy bueno perreando ya que no soy bueno moviendo este pues fue espectacular imagínate un gran gran artista este gran artista que tengo que presentar siempre en el euphoria countdown con jackie guerrido todos fines de semana este como decimos en puerto rico rompieron tanto él como el gataño los ilegales yo bailé toda la noche yo me goce cada canción de cada artista te lo juro que este premio lo nuestro era como un throwback wisinilla de él estuvo muy variado y muy buena música jackie jackie tú tienes novio no tengo novio no tengo novio y mira cómo te voy a hacer mira no tengo novio y cuando lo tenga este yo creo que lo compartiría claro que si el amor es bonito y es bonito compartirlo y tú sabes que yo siempre he sido muy transparente si no digo si no cuento nada del amor es porque pues porque así está chile con mucho amor con mucha paz tranquila pero cuando haya alguien o cuando vaya a haber boda por supuesto tú serás invitado yo iré pero no en un yaris ok y esta vez te llevas un auto más grande un ferrari me lo haré jackie eso te iba a preguntar o sea te vislumbras casada en una relación estable es algo que tú anhelas tú sabes que que yo me acuerdo como de todas esas cosas cuando personas como tú me preguntan pero yo estoy viviendo una etapa tan bonita de mi vida porque yo por muchos años he estado casada estado en relaciones entonces estos años de estar soltera me han ayudado a mi crecimiento personal a mi crecimiento espiritual estoy trabajando en cosas futuras en cosas que yo siempre he soñado entonces estoy muy bajo la voluntad de dios que me mande el que él crea que sea la persona perfecta para mí yo siempre estoy abierta yo vengo del amor yo soy amor así que pero si lo voy a compartir será uno de los primeros que voy a hacer una una pregunta que creo que es la primera vez que se le hace un entrevistado una pregunta que acabo de crear yo ahora mismo cuál es tu nombre cuál es tu cuál es tu hombre ideal muy original muy original la pregunta no pero eso es una pregunta válida no no besita de paquete el hombre ideal que tú buscas en un chico el hombre ideal o sea yo tendría que ser la mujer ideal también este en este momento de mi vida yo quiero un hombre que cuando hay un hombre que se respeta un hombre que tenga temor de dios yo creo que me va a garantizar muchísimas cosas yo creo que en fin mira cuando te da este cupido te enamoraste yo creo que una extensión de mi energía una extensión de lo que yo soy en estos momentos está bien te compro la respuesta muy 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 sublime podemos decir ya que te escuchamos porque pues no sé a lo mejor yo mañana vengo y le toni sabes quién es mi novio me enamoré de un asiático mira me enamoré de no sé de un francés o mira sabes que me fui a la república dominicana y me enamoré en puerto rico que se yo en méxico bueno quizás quizás a lo mejor he cumplido cumplido te flecha por francia por eso que quién sabe yo voy pronto a una boda eso sé por eso te lo digo es que yo me entero de todos los chismes de jackie o sea ya está al lado mío en el escritorio y aunque ya no quiera yo tengo una virtud de que escucho muy bien no escucho demasiado parezco parezco un live view una antenita esa de satélite y toda la información me llega sin yo querer eso en el país de él y en puerto rico se le llama en el país del pendenciero un chismoso que tiene los oídos pendiente a todo como una antenita pero es cierto que tú tienes una antenita de oídos bueno tú no te quedas atrás sabes no porque tenemos que estar pendientes somos satélite para la noticia oye ya pero para finalizar cuéntame de la radio te escuchamos los sábados a través de mix habla un poquito sobre eso sigo ahí de hecho que tú estuviste conmigo acompañándome presentando las 10 canciones más sonadas de toda la semana que no me has invitado de nuevo ¿cómo fue? no me has vuelto a invitar cuando tú quieras esa es tu casa tú sabes que esa es tu casa y yo tengo que invitarte muchachos estamos en Nueva York en Miami como en 60 ciudades ya tengo ya voy a cumplir casi 3 años con Euphoria en el Euphoria Countdown y algo muy bonito tú sabes que yo disfruto yo me hice en la radio yo disfruto estando en la radio yo sigo siendo radio y ahí hacemos entrevistas a famosos ¿por qué te ríes? no porque vienen entrevistas muy buenas en el Euphoria Debut que es un segmento que tengo en el mismo show que son canciones acabaditas de salir del horno y entrevistas desde La Nueva y La Vieja Guardia Jackie ¿te gustaría entrevistar a Don Omar? es que imagínate pues yo lo entrevisté tantos años ya yo sé todo te toca a ti entrevistarlo porque ya yo sé todo bueno Jackie ha sido un gran placer esa pregunta soy yo que la tengo si te gustaría entrevistarlo claro y a Bad Bunny también yo no yo no tú sabes no tengo ningún tipo de problema con los entrevistados yo no subestimos entrevistados yo aquí todo el mundo me pregunta ¿te gustaría entrevistarlo? pero que hay señores ya yo ya yo lo entrevisté pero la respuesta debe ser sí o no o sea no me no me debo muchas vueltas sí o no vamos a ver si se da vamos a ver de la vida da sorpresa vamos a ver sería una gran exclusiva yo te la produzco y te la edito también exacto y te entera del chisme primero que tú no que va solamente pura edición o sea el chisme no me gusta Jackie tú sabes que te tengo un cariño muy especial para mí eres como una tía mira mi tío es más joven que yo ah bueno sí yo soy un experimento ¿no? yo no aparento la edad que tengo no pero también no te doy las gracias porque tú siempre me has mostrado un buen compañerismo de verdad como mencionaste al principio tenemos una gran química en la cámara yo creo que los años que tenemos en la televisión nos permite eso tener un respeto y una admiración mutua ¿no? este a la gente le ha gustado las cosas que hemos hecho las muchas cosas ¿eh? que hay que hacer más notas juntos tenemos que hacer más notas juntos porque la gente lo 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 pide le gusta mucho este y tú sabes que te admiro eres un gran profesional en lo que haces yo te digo el Steven Spielberg del entretenimiento tu edita tú haces todo eres una inspiración también de ti se aprende y ¿qué te digo? si eso soy yo puertorriqueña que hablo así me imagino la República Dominicana lo orgulloso que estás de ti te conocemos de este otro lado como padre como esposo con tu bella Emi y ahora como abuelo y ahora y ahora como abuelo yo te dije muy orgulloso muy orgulloso de ser abuelo Jackie te quiero mucho gracias por esta oportunidad de conocerte un poco más espero que te haya gustado la entrevista y si no te gustó pues pues ya está sorry sorry nos vemos en primer impacto recuerden todos los días las 5-4 centros por Univision Jackie en el segmento del tiempo y yo entrevistando a los artistas del momento fuerte abrazo amigos gracias por estar en sintonía esto es que bien te ve recuerden suscribirse activar la campanita y compartan esta entrevista que quedó muy cool eso creo yo nos vemos en la próxima que bien y